Hay vida después de la crisis. Su autor es José Carlos Díez. Buenas tardes, José Carlos. Buenas tardes. ¿Hay vida después de la crisis? Sí, si no, no habría escrito el libro. Es un libro basado en la experiencia histórica de todo el estudio que este economista ha podido hacer durante su vida y en los últimos años, con ejemplos de otros países y con un plan que ha funcionado en otros países para salir. En economía no se puede copiar los planes, hay que adaptarlos y lo que yo hago es un plan similar al que puso en marcha Obama en 2009 en Estados Unidos y lo que hago es adaptarlo a Europa y a España, que tiene culturas e instituciones diferentes. Le preguntaba lo de si hay vida porque la gente en este país está muy desesperanzada, aparte de los millones de paros que tenemos. Hay mucho desánimo. ¿Este libro es un canto a la esperanza? Sí, cuando me propusieron escribir el libro pensé que era el momento porque veía que la situación iba a ir a peor y que íbamos a estar en una situación de eso, de desencanto, de desconcierto. Y el libro es un libro de esperanza. No es un libro de economía feliz. Es un libro, como dice Sebastián Álvaro, de Al filo de lo imposible, para enfrentarte a la adversidad. Todos somos conscientes que la situación es muy complicada y lo que propone el libro es información para cualquier lector o persona interesada en economía, sin conocimientos previos, que quiera entender mejor qué nos está pasando y qué tipo de crisis estamos padeciendo y un montón de propuestas para solucionarla. Hay vida después de la crisis. El tema es qué tipo de vida vamos a tener y cuánta gente vamos a dejar por el camino. Ya estamos dejando mucha gente por el camino. La tasa de paro es muy alta. Por eso el plan es muy contundente y la prioridad del libro es proteger a eso, a la gente que se ha quedado en la pobreza, que ya no tiene prestación por desempleo y que son la prioridad del resto. Bueno, nos hemos convertido en una fábrica de excusas. Creo que todo el mundo está justificado que tengamos miedo, pero como dijo Roosevelt, solo tenemos que tener miedo al miedo. El miedo no nos va a sacar de la crisis. Nos va a paralizar y nos va a meter más en la crisis. ¿En qué hemos avanzado desde el estallido de la crisis y en qué seguimos atascados? Bueno, yo creo que hemos avanzado algo, por ejemplo, en el saneamiento del sistema bancario. Hemos hecho algo de reformas y hemos hecho, pero yo creo que hemos retrocedido bastante desde el inicio de la crisis. La tasa de paro está en máximos históricos, en un nivel insostenible y creciendo. Y la deuda pública también. Estamos en niveles del 90%. Por lo tanto, yo creo que no hemos avanzado nada. Al revés, estamos retrocediendo parte de los avances que conseguimos en la época de la burbuja, pues volviendo hacia atrás. ¿Cómo valoran el último dato de paro registrado de mayo? Con esos casi 100.000 menos parados. Bueno, más que el de paro, el de afiliaciones a la Seguridad Social, que es el indicador que suelo seguir, que te dice cómo va el empleo, que es la variable determinante. Yo creo que es un buen dato, eliminando el efecto estacional. Siempre en mayo sale el sol y siempre en mayo se crea empleo, pero quitando ese efecto, por primera vez en muchos meses la economía española ha dejado de destruir empleo. Yo creo que es un respiro dentro de un diluvio, pero no nos engañemos. Uno de cada dos trabajadores que se han creado han sido en la hostelería y uno de cada tres en las Islas Baleares. Por lo tanto, fuera de las Islas Baleares y fuera del turismo, la economía sigue en recesión y destruyendo empleo. Yo creo que todavía esto queda mucha convalescencia. Hay que cambiar toda la política económica europea, sigue siendo un desastre. En España hay que hacer muchas cosas que no se están haciendo, más que ir a los ajustes, ajustes, ajustes. Hay que seguir avanzando en desatascar el canal del crédito, en sanear el sistema bancario. Y en mi libro hay una propuesta para ayudar a las familias hipotecadas, no para ayudar a los bancos, y evitar que esas hipotecas entren en las casas. Simplemente se calcula cuál es la renta de la familia, cuánto puede pagar, se estima cuánta deuda pueden soportar y el resto se condona y la familia se queda en la casa. Es un plan que hizo Obama en el 2009, un plan que hizo Roosevelt en el 33, Uruguay en el 2003, Colombia en el 95, Islandia en el 2009. El FMI ha recomendado ese plan para España, o sea, no es un plan mío, simplemente eso evitaría más mora bancaria. Si la banca sigue cogiendo hipotecas y deuda y viviendas, ese dinero no podrá usarse para financiar a pymes y para crear empleo. Entonces hay que desatascar cuanto antes y que el canal del crédito vuelva a fluir. No va a ser como en 2006, no va a haber la cantidad de crédito que hubo en 2006, será más caro, pero por lo menos que se pare la restricción de crédito. Bueno, parece que la crisis económica tiene un alto componente de crisis política, ¿no? Lo digo porque este tipo de soluciones que parecen, bueno, al alcance de la mano, si no se toman es por falta de voluntad política. Sí, y primero yo creo que hay un componente antes de la voluntad política que es las propias ideas de los políticos y la ideología. El discurso de Mariano Rajoy antes de llegar a la Moncloa era que la austeridad nos iba a sacar de esto, la señora Merkel hace campaña electoral con la austeridad y cada vez que habla de austeridad le sube la intención de voto. El señor Durado Barroso era el que organizó la foto de las Azores y es un neocón. El señor Oli Rennes es otro neocón. Entonces, hombre, yo creo que antes de cambiar las políticas hay que cambiar las ideas. Yo no soy de ninguna idea. Depende, si me llevaran a Argentina haría otro tipo de política económica. Pero estoy en Europa, hay una crisis de deuda y de deflación y la política económica que recomiendo es esa. Si fuera Argentina, pues haría toda la contraria. Pero eso es lo que hay que hacer. Yo creo que hay que ser muy socrático en esta crisis, acercarse a los problemas con la humildad de que no sabemos nada y con la prioridad de que hay 6.200.000 personas en paro y que merecen que les demos una solución. Independientemente de nuestras ideas, de nuestros errores, el pasado ya no se puede cambiar. Vivamos hoy mirando al futuro, no mirando al retrovisor. Don José Carlos, ¿parte de la solución pasa por más y por mejor Europa? Si no hay más y mejor Europa, yo creo que hay vida después del euro, pero la vida será peor. Mi plan es para evitar una crisis del euro y una ruptura del euro y que salgamos de esta con algo coordinado en todos los países miembros europeos y que repartamos los costes de esta crisis de deuda de manera más o menos equilibrada. Si Europa no avanza hacia más integración, más unión fiscal, más unión bancaria, el euro tiene los días contados. Las elecciones alemanas de septiembre y quizás las europeas de mayo, pues nos va bastante en ellas, quizás a lo mejor más que unas autonómicas nuestras. Pues muchísimo más. Yo de las alemanas no tengo mucha confianza. Es verdad que la oposición en Alemania de la SPD es algo más favorable al avance en la Unión Europea, pero también son bastante alemanes y siguen con eso de la austeridad. Las europeas de marzo son muy importantes, muchísimo más importantes que las nuestras autonómicas. Nos estamos jugando todo el diseño de la política económica en Europa, a quién vamos a nombrar para el presidente de la comisión, quién va a negociar con los estados todos los planes de ajuste. Bueno, esas elecciones son determinantes. Los votantes y los ciudadanos europeos le dimos el poder a la derecha europea y a los neocon para hacer lo que están haciendo y ahora tenemos que asumir la responsabilidad de esos votantes y si no están contentos es evidente que hay que cambiar y buscar nuevas soluciones. Si volvemos a votar la misma opción de derechas que se votó en el 2009, pues volveremos a tener las mismas políticas y la vida después de la crisis habrá vida, pero será de muy mala calidad. Sobre todo lo que hace falta es que suba la participación, porque en las europeas la participación es bajísima, del treinta y tantos por ciento. Entonces da una idea de lo poco que importa o de lo mal que se explica a Europa. Sí, y de lo poco que pinta el Parlamento Europeo y de lo poco que valen nuestros votos y de lo poco que el ciudadano normal siente que ahora Europa le está dejando abandonado. Es verdad que esta crisis de responsabilidad de los españoles, los alemanes nos trajeron la bebida y el alcohol, pero nosotros nos emborrachamos. Nadie nos forzó a pedir hipotecas, a endeudarnos, a hacer la burbuja inmobiliaria, todo fue un acto voluntario, no de toda la sociedad. Tampoco ahora hay que repartir los costes de manera equitativa, los que más asumieron riesgos tienen que pagar, pero es evidente que el proyecto europeo tiene que ser un proyecto ilusionante que resuelva el principal problema de Europa, que es el desempleo. Si Europa y el euro no resuelven el problema del desempleo, Europa no será. Iremos a otro tipo de Europa que volverá a ser un concepto geográfico, como era antes del Tratado de Roma. Bueno, pues para un sopro de ilusión razonado, los lectores del boletín que quieran ver a don José Carlos Díez estará en los próximos días en la Feria del Libro, ¿qué días firmando su obra? Pues firmo el sábado 8 y el domingo 9, y el sábado 15 y el domingo 16 en la Feria del Libro en el Retiro, mañana y tarde, así que no hay excusa para no ir a comprar mi libro. No hay excusa para ir. Ahí tenemos el libro Hay vida después de la crisis. Muchas gracias, José Carlos. Un placer.